¿Estás pensando en invertir en Punta Cana? Te tengo tu mejor opción. Serena Vilas. Confort, rentabilidad, plusvalía y un retorno de inversión rápido y seguro. Cuenta con dos grandes entradas. Una entrada que te da a 10 minutos del aeropuerto internacional. Nuestra segunda entrada a solo 12 minutos de las playas más cercanas y a 10 minutos de nuestras plazas comerciales. Tenemos apartamentos distribuidos en 74.5 metros de distribución. Ocho piscinas, área social, parque infantil, cancha deportiva, seguridad 24-7, recolección de aseo en todas nuestras áreas sociales. Adicional a todo lo antes expuesto, Serena Vilas te brinda el hecho de poder hacer un proceso de financiamiento con nosotros. Donde las tazas son realmente cómodas y accesibles para ustedes.